Buenas Bueno pues hoy Bueno, la pinta la de siempre Un poco varia Bueno pues vamos a hacer un rodaje tranquilito Cuestas de asfalto, que es lo que yo digo Pero en este caso no son series de cuestas Sino simplemente Pasarse por las urbanizaciones Lo que te pille Y lo que te aperezca Entonces no es tan duro como hacer series de asfalto Porque vamos más tranquilos No bajamos rápido No subimos tampoco con cierta fuerza Subimos tranquilito Y vamos robando Bueno o sea, hoy tranquilitos 40 o 50 minutos El polígono El gran amigo del corredor Toma ya El polígono El gran amigo del corredor Porque al final Siempre que es de asfalto Puedes hacer eso Pero si quieres hacer un poco como ya Salir de un poco más de distancia Tienes que salir de las urbanizaciones Para no matar tampoco a subidas y bajadas Por lo menos donde yo vivo Y estos son subidas tendidas De estas chulas para entrenar Porque son subiditas Aquella tendida floja Que va muy bien para entrenar Y al final pues nada Últimamente Acabo en el polígono Ayer también acabé aquí Así que Hoy pues repetimos Polígono Tengo una subida Que se hace larga Y luego a la izquierda Hay más subida Y ahí se va cogiendo Bueno Ritmete Pero con muy poquita inclinación Así que venga Vamos a seguir Este es uno de mis sitios Preferidos Preferidos Diréis Un trozo de pared Y detrás De una urbanización No Es delante Giro Es ahí Se ven un montón De luces Todo eso de ahí Que enfoco es pared Bueno Detrás es como Montornés Me parece Vale Más paredes como Montornés Esa zona más o menos San Fos Quizás sería Martorellas No lo tengo muy claro Menos a hora de noche Pero bueno Para allá Bueno Es un sitio muy chulo Te paras un momentito Mira las luces Y sigues Está bien No sé si se me ve Me pararé aquí Bueno Estoy ya atajando Bueno Un trozo que entra Nada Ya estamos llegando Ya nos falta poco Vale Pues venga Seguimos Rodaje cortito Aquí me voy a despedir Yo creo que saldrán Llevo 5600 Desnivel Nada 105 105 Positivos Nada Barsurilla Vale Así que nada Kilómetro y medio Más o menos Me falta Vale Así que 8 kilómetros más o menos No No 7 7 y algo Vale Venga Lo dejamos Así nos hacen los vídeos largos Hasta luego Me voy Que tengo directo En 15-20 minutos Hasta luego Hasta luego